Era muy buena niña, pero tuvo dificultad en algún momento con seguir los estudios porque estuvo en un colegio, digamos, especializado para niños un poco difíciles. Era un poco rebelde. Estaba despesa ahora que estamos hablando tanto de esto. A mí me chocó porque cero solidaridad. A mí me encantó la entrevista porque es ella en estado puro y no quería aparentar lo que no es. Pero entonces cuando se va a Irlanda, me parece, me decía, bueno, es que ha sido como una liberación porque en casa había tantos problemas. Mis padres todo el día hablando de negocios, de si bien, mal, que les iba mal, que quebraban, que no quebraban. Y a mí es que no me interesaba, me tenía loca. Esto no todo el mundo lo dice. Y ella lo dijo con una naturalidad pasmosa. Quería huir de ese ambiente, queriendo muchísimo a sus padres, como luego ha reconocido que siempre los ha querido, especialmente a su madre, a su padre también. Pero estaba un poco agobiada por el ambiente de negocios fallidos de sus padres y que parecía que era lo único importante, ¿no? El tema laboral. Sí, a mí eso me parecía impresionante. ¡Gracias! ¡Gracias!